Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión vamos a ver una aplicación con la que me acabo de topar que se llama Windows 10 Manager de la empresa Yamix Soft y me ha parecido lo suficientemente interesante como para crear un vídeo explicando de qué forma utilizarlo Con esta aplicación podrás optimizar y acelerar tu Windows 10 Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, esta es la página del creador de esta magnífica aplicación, Yamix Soft Te dejaré el enlace en la descripción del vídeo como siempre suelo hacer Esta es la aplicación recién abierta Como es lógico, no te voy a explicar cómo instalarla ya que es muy simple Descargas, siguiente, siguiente, siguiente y ya está En el primer arranque te puedes solicitar crear un punto de restauración como copia de seguridad Eso ya lo dejo a tu elección La idea principal es que esta aplicación, como ves, tiene una serie de opciones en la barra de la izquierda y en este momento nos encontramos en información Desde aquí nos permitirá restaurar el sistema si tenemos alguna copia de seguridad Nos permitirá también revisar la información del sistema Aquí tenemos el monitor de hardware para ver los parámetros de nuestra máquina a tiempo real El administrador de procesos, centro de reparaciones, limpiador en un clic y asistente para optimizador Bien, como ves, tenemos varios apartados Cada uno de ellos nos permite diferentes opciones Pero como primera acción yo recomiendo en primer lugar darle al limpiador en un clic Como ves, nos da las opciones Vamos a seleccionar todo lo que queremos eliminar Como ves, aquí nos permite seleccionar diferentes opciones Si no le diéramos a nada de forma automática Al pasar estos segundos iniciaría de forma automática Yo le he activado limpiar el historial de privacidad También podemos limpiar opciones de privacidad Desfragmentar el registro Si dejamos el ratón totalmente quieto sobre cualquiera de las opciones Nos aparecerá un mensaje explicando lo que nos permite dicha opción Yo en mi caso no voy a activar que se apague después de realizar la limpieza Pero como ya sabes es muy interesante Que nuestra herramienta de limpieza nos permita justo cuando vayamos a apagar el equipo Hacer la limpieza y que él ya se encargue incluso de apagar el ordenador De esta forma podríamos ordenar la limpieza e irnos a otro lugar a realizar otra tarea Y voy a desactivar esta tercera para que nos muestre todas las sugerencias después de haber terminado Pulsamos en inicio Esperamos a que realice todas las tareas Aquí nos está indicando que tendría que haber seleccionado opciones sobre privacidad Como ves aquí nos permite tanto eliminar el historial de Windows como el del software de red De cada uno de los navegadores que tengamos Como ves Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome También podemos eliminar el historial del index.dat Esto necesita reinicio Y el registro de eventos Bueno Como ves nos da un control total sobre todo lo que queremos eliminar o limpiar De modo que es muy importante estar atento a los elementos que realmente queremos limpiar No obstante esto no originará ningún problema en nuestro equipo En estos momentos lo estoy dejando que limpie todos los archivos basura Esto va a tardar De modo que voy a acelerar el vídeo para que no se alargue mucho Y podamos ver el resto de opciones que nos ofrece este magnífico programa A continuación me indica que va a realizar el desfragmentado Le voy a dejar que lo haga Y por supuesto voy a cortar aquí el vídeo para no alargarlo Busca en YouTube Infoductiva 2 Suscríbete Y activa todas las notificaciones para no perderte nada Se ha reiniciado el equipo de forma automática Cuando ha terminado de hacer la desfragmentación del registro Y aquí estamos de nuevo Vamos a ver ahora el apartado de asistente de optimización Es muy importante leerlos todos con atención cada uno de ellos Antes de pasar al siguiente Aquí tenemos acceso a todos los procesos que se están ejecutando Dentro de nuestro sistema operativo Por lo tanto hay que tener extrema atención Antes de seleccionar alguno que sea necesario para el sistema Y cerrarlo o eliminarlo o terminar el proceso ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice fundamentalmente el asistente en el paso anterior Voy a cerrar Como veis también tenemos El tema relacionado con Windows Update Para tenerlo todo totalmente actualizado En resumen cada uno de estos apartados Nos va a permitir ir chequeando cada una de las partes de nuestro sistema operativo Y nos ayuda a llegar a las partes de nuestro sistema Que nos pudiera interesar Como en este caso para poder buscar actualizaciones Y así tener nuestro sistema al día Voy a cerrar esto Voy a cancelarlo Y a continuación si nos centramos en la barra de la izquierda En la parte inferior veremos Cuál es el sistema operativo y la versión que tenemos En este momento Como veis este es el sistema operativo que tengo en este equipo Que es un equipo portátil Y por supuesto si vamos al apartado de optimización Podemos en primer lugar ajustar nuestro sistema para obtener la máxima velocidad posible Configuración del arranque Revisar el administrador de los programas que se ejecutan al inicio El administrador de servicios El administrador del programador de tareas Para definir tareas que se vayan a ejecutar en un determinado momento Yo para mostraroslo me voy a meter en velocidad del sistema Que es uno de los datos que más nos interesan Como veis aquí nos da una serie de opciones Y nos da las tres pestañas Es decir sistema, inicio, arranque y apagado Entonces nos centramos en sistema Como veis tenemos cinco partes o cinco opciones que podemos seleccionar Aumentar el uso de la memoria de paginación para el sistema de archivos NTFS Apagar el indexador de búsquedas Bueno todo esto nos va a acelerar nuestro sistema El primero podría ser interesante Pero es algo que tenemos que tomar la decisión cada uno de nosotros Y previamente leer con atención lo que nos indica esa opción Apagar el indexador lo que hace es Desconectar la posibilidad de buscar Por ejemplo usando el botón inicio de nuestro sistema Pero aceleraría mucho nuestro sistema operativo Deshabilitar las carpetas compartidas de Windows Deshabilitar el asistente de compatibilidad de programas Y deshabilitar el mantenimiento automático Yo en mi caso no voy a desactivar ninguna de estas También tenemos el apartado de rendimiento y apariencia Aquí nos indica como lo tenemos ahora mismo Pero podríamos ajustarlo para que tuviera un mejor rendimiento Con ello se apagarían animaciones, se apagarían atenuaciones, transiciones Con lo que nuestro sistema iría muchísimo más rápido con simplemente haberle hecho este cambio Yo no lo voy a hacer y lo mismo ocurre con el tema de la privacidad Y las aplicaciones en segundo plano En la pestaña inicio arranque lo que encontramos es básicamente opciones que nos permiten acelerar tanto el arranque de nuestro equipo como el inicio del mismo Por ejemplo yo voy a activar apagar inicio rápido de Windows Como ves tenemos las políticas de grupo La caída del sistema Los prefetch Deshabilitar la desfragmentación al inicio Desactivar la creación de la última configuración Por ejemplo la desfragmentación De archivos de arranque al inicio La voy a deshabilitar Y aquí en la última podríamos cambiar por ejemplo el tiempo de comprobación La cuenta atrás ¿De acuerdo? Tampoco lo voy a tocar Y en el apartado apagado como ves El tiempo de espera para el fin de procesos como ves está en lento Es muy recomendable porque así nos aseguramos de que todos los procesos son cerrados antes de apagarse el equipo Y el tiempo de espera para la detención de servicios Como siempre digo esto es algo que debemos tocar con cautela Pero cada uno de nosotros tendrá que tomar la decisión oportuna También podemos cerrar automáticamente las aplicaciones que no respondan Y automáticamente cerrar aplicaciones sin la ventana visible Bueno pues estas dos por ejemplo las vamos a activar Y le vamos a dar a guardar Como ves han sido completados y hay que reiniciar o cerrar la sesión para que tengan efecto Corto aquí el vídeo Y voy a darle a reiniciar el equipo Cerraré todas las ventanas E iré a inicio, apagar, reiniciar el equipo Volveré en cuanto se reinicie Ya se ha reiniciado Realmente parece que hace muy bien su trabajo Vamos a ver el apartado limpiador Como ves tenemos un analizador de disco Limpiador de tiendas de componentes Desinstalador Limpiador de escritorio Desinstalador de aplicaciones de Windows Limpiador de archivos basura Buscador de archivos duplicados Limpiador de registro Desfragmentar registro Tenemos un apartado de personalización también Que como ves nos permite hacer La personalización Tanto visual como de otro tipo De todo nuestro sistema Tenemos un apartado también de seguridad Muy importante Es prácticamente de obligada utilización Si queremos estar lo más seguros posibles En el apartado red Encontraremos todo lo relacionado precisamente Con las comunicaciones Las redes wifi En fin Todo lo relacionado con la red Y por último el apartado Varios y utilidades Donde tenemos utilidades de Windows Tareas Divisor de archivos Con lo que podemos partir archivos en trozos Supercopia y herramienta de registro En fin En resumen Es una aplicación muy útil Muy interesante Yo pese a no haber seleccionado muchas opciones He conseguido un aumento en la velocidad Es decir me tarda menos en arrancar y en apagar que antes Aunque como ya has podido observar Tampoco he seleccionado en profundidad todas las opciones Ni he paralizado todos los procesos que podía haber La idea es tener una herramienta que sea realmente útil y práctica Para que podamos realizar el mantenimiento de nuestro sistema operativo Windows 10 Con profundidad Profesionalidad Y sobre todo Teniendo siempre el control de lo que hacemos Recuerda No empieces a borrar a diestro y siniestro Y lee siempre Los mensajes emergentes Que nos indican Para que sirve tal o cual opción Espero que esta información te haya sido de ayuda Si es así Dale like Compártelo en tus redes sociales Suscríbete Comenta Y no olvides Que nos vemos En la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 Hasta pronto Infonauta